Hablemos ahora de los instrumentos que tenemos como ciudadanos frente a las autoridades. Es muy importante. Morelia cuenta con un observatorio ciudadano. ¿Pero qué es esto? ¿Usted había oído hablar de este observatorio ciudadano? Es por eso que establezco contacto con Rafael Alzate. Él es integrante de este observatorio. Gracias, Rafael. ¿Cómo estás? Muy bien y buenos días. A tus órdenes aquí, saludos a tu auditorio. Y pendientes a tus mejores comentarios. Oye, Rafa, ¿qué es este observatorio ciudadano? El observatorio ciudadano surge, ante todo buenos días, surge en base a lo que el Instituto Electoral del Estado de Michoacán determina de la participación ciudadana. Para ello, en todo el Estado, el Instituto Electoral ordenó a los municipios en que convocaran y de esta manera la sociedad organizada cumpliera con los requisitos de ley y a través del proceso mismo del Instituto Electoral, repito, se otorgase este reconocimiento y el estatuto mismo y las facultades que tiene este organismo ciudadano con sustento, repito, en la ley de participación ciudadana del propio Instituto Electoral del Estado. Oye, ¿quiénes se integran o cómo se integra este observatorio ciudadano? Bueno, surge a partir, repito, de la convocatoria abierta. Aquí ya pueden participar ciudadanos libres y organizaciones de la sociedad civil, sindicales, como es nuestro caso, empresariales, de varias índoles que tengan el deseo de participar, repito, para tener una observancia, en este caso, hacia el municipio. Tiene ese carácter de señalar aquello que consideren que puede agraviar la ciudadanía en las acciones de gobierno municipal y, en consecuencia, también reconocerlas, aquellas que han favorecido al municipio. Ahora, Rafa, muchas veces vemos que surgen y que nacen este tipo de mecanismos o de organismos, pero al final no tienen un peso específico. ¿Qué han hecho ustedes como observatorio? ¿Se manejan a través de recomendaciones? ¿Cómo es que ya actúan ya de manera formal? Bueno, repito, aquí lo importante es quién ordena la convocatoria. Es el Instituto Electoral, repito, y ese es el sustento en cuanto a su existencia y su trascendencia. De que otros organismos hayan surgido al respecto, pues, desconocemos si se constituyeron como asociación civil o algún grupo similar al respecto que con todo el requisito... No, 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 pero yo me refiero en concreto al observatorio. O sea, ¿qué hacen, pues? O sea, ¿qué han hecho? O ¿cómo le sirven a la ciudad? O sea... Sí, dentro de nuestro margen legal, repito, lo que hemos hecho ahorita en primer inicio, porque apenas tenemos la constitución de reconocimiento oficial por parte del referido Instituto Electoral, y ya ahorita nos pronunciamos en cuanto a los actos del Ayuntamiento de Morelia en relación al tema COVID, al tema de sus oficios, y obviamente cuestionamos, hicimos algunas observaciones, de las cuales esperamos la respuesta del ciudadano presidente municipal y de las instancias mismas, a consecuencia de que a nuestra óptica, pues, encontramos deficiencias desde el punto de vista de medición en cuestiones de salud pública, y en cuestiones del carácter con el que se ostentaron algunos oficios expedidos. Esa es la primera observancia que hacemos, en la cual estamos esperando la respuesta pronta del municipio al respecto, que está obligado en términos de la propia ley, de la ley de transparencia, y de la cual nosotros informaremos a través de los medios, a la ciudadanía, nuestros propios actos, porque tenemos la obligación de cada periodo determinado de informar qué actividad estamos realizando en beneficio de los ciudadanos. Ok. Ese pronunciamiento que realizaron, ¿me podrías hablar un poco más de él? ¿Cómo surge? ¿Por qué lo hacen? ¿En qué consiste? Bueno, surge a razón de lo que expidió el presidente municipal del mes de, la última semana del mes de diciembre, del cual restringe ciertos horarios, del cual señala ciertas medidas sanitarias, de lo cual, bueno, lo vemos con respeto. Sin embargo, dentro de la óptica de lo que vienen siendo las instancias de salud, pues existe el Consejo Nacional de Salud, el Consejo General de Salubridad, COFEPRIS, y su equivalente en el Estado, que de acuerdo al procedimiento mismo, pues los ayuntamientos solo son coadyuvantes. Y vienen nuestras inquietudes a preguntar si acudió a estas instancias para poder determinar referidos acuerdos. Y de la igual forma, vimos la participación del gobierno del Estado en el segundo oficio que emitieron la primera semana de enero, del cual involucran a la Secretaría de Salud, involucran al secretario del ayuntamiento, el mismo presidente municipal, entre otros, de la cual ellos ya señalan que hicieron una evaluación. Y sin embargo, vemos que hay un procedimiento que ordena la misma ley de salud en su norma oficial mexicana 0017, entre otras, y los sistemas de medición que se llaman CIR, de los cuales hacen las evaluaciones. Y entonces estamos pidiendo, en consecuencia, esas evaluaciones que ellos hicieron. Porque no es cualquier tema el asunto de salud pública. Y si estamos encontrando que ese segundo oficio no tiene ningún fundamento ni motivación legal para expedirlo, pues es nuestra obligación hacerle la referencia que nos diga en qué se fundamentó para expedir referidos documentos. Y así, otros similares, de los cuales nos ponen a la observancia, repito, de la calidad de esto. Ok, recapitulando, Rafa, el Observatorio Ciudadano no forma parte de la estructura del Ayuntamiento de Morelia, como lo es el Consejo de la Ciudad, que por cierto se pervirtió y desapareció en la actual administración. Ustedes surgen como uno de esos mecanismos de participación ciudadana que, a través de la ley, han motivado las instancias electorales en esa democracia activa que no se pretende circunscribir exclusivamente a temas electorales. ¿Es correcto? Totalmente. Y nosotros, naturalmente, no somos dependientes de la administración pública. Ok. Somos ciudadanos que, vamos a decirlo así, sin honorarios públicos, me refiero a eso. Ok, no reciben ningún tipo de apoyo público. Ninguno, de ningún tipo. Y jamás lo vamos a aceptar. Eso es importante. Ya realizaron ustedes una recomendación respecto al tema COVID, a la cual le vamos a dar seguimiento. Y su función, entonces, es ser observantes de la actuación, en este caso en particular, de la autoridad municipal. Así es. Y de aquellos que se coadyuven con la autoridad municipal, como en este caso que fue el gobierno del Estado, que evaluó, como volvemos a repetir, los dictámenes de salud, pues entonces, que se coadyuva esos oficios y nos obligan a cuestionar las acciones de estos. Nuestro trabajo es observar. Y con respeto institucional, hacemos nuestros pronunciamientos. Y repito, y de acuerdo a la ley de transparencia y al octavo constitucional, las instancias están obligados a responder, no a nosotros, a la ciudadanía. Hacemos nosotros un conducto para que el ciudadano se entere de lo que está haciendo el municipio al informe que le solicitamos. Este y otros más, ¿eh? Ahora, Rafael Alzate, ¿dónde se pueden comunicar las personas con el Observatorio Ciudadano? ¿Ustedes también en determinado momento pueden recibir quejas, señalamientos por parte de la ciudadanía y darle seguimiento o no está dentro de su ámbito de competencia? Pues sí, porque dentro de la reglamentación, que te daré copias, que pide el mismo Instituto Electoral, nos dice que nosotros hagamos las observaciones al ayuntamiento. En consecuencia, esas surgen de las del ciudadano. Entonces, claro, más tarde te daré los teléfonos. Puedes tomar el propio texto del cual nos estamos comunicando. Yo te transferiré a los compañeros para que los ciudadanos, de una manera responsable, pues nos emitan sus puntos de vista, de la cual le trasladaremos al ciudadano presidente municipal y en obligatoriedad constitucional, pues la respuesta al respecto. Nosotros somos una parte de la ciudadanía que observa, repito, y cualquier ciudadano, repito, pues está en toda esa libertad de ejercerlo, personalmente en tal instancia o a través del observatorio ciudadano, sin ningún problema. Te voy a pedir un favor y te voy a comprometer públicamente a que nos hagas llegar la lista de quienes conforman este observatorio ciudadano, conocerlos, así como también algún teléfono de contacto, página web, redes sociales, lo que tengas para también nosotros constantemente estarlo dando a conocer y que los ciudadanos sepan que hay un lugar en donde pueden ser escuchados y no solamente como una confesión vaya, entendiéndola así, sino que se dará seguimiento a todas y cada una de esas situaciones que vayan a plantearse al observatorio. ¿Te parece? Con mucho gusto. Repito, te extenderé copia del procedimiento que el Instituto Electoral nos otorgó. Y vienen todos los pronunciamientos de la misma ley para que conozcas de fondo la metodología, quiénes participamos, qué requisitos nos pidió el Instituto Electoral, quiénes acatamos y cómo fuimos reconocidos. Y vendrá la lista de todos los participantes, que son aproximadamente 22 compañeros honorables y a diversas áreas empresariales, médicas, intelectuales, etcétera, y que hacemos un trabajo colegiado y que distribuimos las responsabilidades y estamos justamente el día de hoy con algunos compañeros nuestros formando el estatuto, del cual podrás conocerlo porque es información pública y abierta para todo ciudadano que quiera conocer de fondo las acciones de este observatorio y de esa manera acercarse con nosotros y con mucho gusto estábamos siempre atentos. Perfecto, Rafael Alzate, te agradezco muchísimo que hayas accedido a platicar con nosotros. Para servirles un saludo a todos los oyentes.